Buenos días a todos, yo soy en Jerez, Cadiz, en la Subespado, yo saludo cordialmente a su eminencia Mons. José y a todos los sacerdotes y a todos los fieles de esta diosesis. Que Dios le bendiga y la Virgen María los proteja a todos y reza por nosotros, para nosotros en Siria, para que Dios nos da la paz en este tiempo de Navidad. Gracias a ustedes y gracias por todos y gracias por el mensaje de la Navidad a Emmanuel que está con nosotros, que nos da la paz, la salud y también que para toda la guerra ya está cansamos parar de vivir en dignidad en nuestro país. Gracias.